Bienvenidos a Cuidemos el Planeta.org. Hoy vamos a hablarte del Cocker Spaniel Inglés. El Cocker Spaniel Inglés fue considerado ideal para la caza de becadas y otras aves. A pesar de considerarse británico, se sabe que sus raíces provienen de tierras españolas y de ahí nace el Spaniel, palabra derivada del francés antiguo. Una vez que se establecen en Inglaterra, fácilmente logró captar la atención de los cazadores, lo que llevó a que fuera popular en poco tiempo. Además de formar parte de la caza de aves, se le entrenó como cobrador, así traería las presas a todos sus amos. Fue un perro de gran fama para la época que hasta Shakespeare escribió de esto en su literatura. Para el siglo XIX es conocida como una raza independiente de otros Spaniel, pasando a ser reconocido bajo el nombre de Cocker Spaniel. Durante esta misma época deciden trasladarlo al nuevo continente hacia Estados Unidos, donde llega a tener la misma popularidad. Pero los criadores deciden desviar su crianza hacia un perro de exposición, lo que llevó al cambio de ciertas características. Esto no agradó a los defensores del Cocker Spaniel y solicitaron que la raza fuera conocida de manera independiente. Es así como adopta el nombre de Cocker Spaniel inglés y, a diferencia de su hermano, siempre mantuvo popularidad a nivel mundial, lo que siempre le permitió mantener un número alto en su población. Con los años, las familias deciden que son idóneos para ser mascotas, dándole un nuevo lugar en los hogares. Características del Cocker Spaniel inglés Este perro clasifica dentro de la raza de tamaños medianos. Su altura va desde 35 a 45 centímetros. Se destaca por un porte atlético elegante y musculoso, que logró un peso de 10 a 16 kilogramos. Estas medidas han permitido que sea fácil tenerlo en casa o apartamento sin ningún problema. Su cabeza es pequeña pero proporcional a su tamaño. Y como es común en esta raza, sus orejas son peludas y caen a los lados. Fue reconocido al inicio como un cazador, pero su popularidad llevó a que se transformara en una mascota familiar. Es considerado un excelente compañero gracias a su personalidad cariñosa, amable y juguetona. Crean fácilmente vínculos con personas de cualquier edad, por lo que no les gusta la soledad. Toman una actitud rebelde cuando se les dejan solos, llegando a provocar algunos destrozos, mordiendo todo a su paso. Pero que esto no les haga pensar mal, ya que es leal, fiel y confiable. Al crear un lazo tan estrecho con su familia, lo lleva a ser territorial cuando se encuentra ante extraños, comportándose como guardián y llegando a ladrar o morder. Pero también resalta por su inteligencia, lo que le lleva a que entienda las órdenes que se le dan y aprenda rápido. Pero hay que ser pacientes cuando se les entrena, ya que es terco y puede mostrarse un poco reacio a aprender. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.